Paritaria de Salud, el gobierno no volverá a convocar a médicos y anunció el descuento de los días de paro. La decisión de los médicos y profesionales de la salud nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina, AMIA, y en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, CIPRUS, de rechazar la oferta salarial que la provincia elevó en paritaria así. A su vez, determinar un paro general de 24 horas para este viernes, generó mucho malestar en el gobierno. No hay otra explicación que la irracionalidad, comentaron a aire desde casa de gobierno. En ese sentido, adelantaron que no está previsto modificar la propuesta salarial que incluía aumentos del 40% y además proceder al descuento de días de paro. ¿Leer más? Paritaria docente en Santa Fe, AMSAFE aceptó la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno. Todo indicaba que las paritarias en Santa Fe habían entrado en un cauce de normalidad luego de que los sectores estatales de Ate y Uptam y docentes de AMSAFE y Sadov dieran el sí al ofrecimiento de incremento salarial. Sin embargo, los médicos y profesionales de salud patearon el tablero y dijeron no. La propuesta contemplaba tres grandes ejes, aumento de sueldo, pase a planta permanente de los trabajadores y el no descuento de días de paro. ¿Qué expliquen desde los gremios las razones del rechazo? Comentaron. El gobierno no volverá a convocar a los gremios de la salud y descontará los días de paro. En este escenario, en abril los médicos cobrarán el mismo salario menos los días del descuento. A su vez, la decisión que tomó la provincia es no avanzar en una nueva convocatoria, no modificar el esquema de propuesta salarial y no efectivizar el pase a planta permanente de los trabajadores. En el gobierno razonan que no se puede dar soluciones a aquellos que no las quieren. En diálogo con la prensa, la ministra de Salud, Sonia Martorano, que participó de las reuniones paritarias, se mostró sorprendida por la decisión del rechazo y ratificó que la propuesta fue una buena oferta. La oferta monetaria es la misma que todos los gremios aceptaron, pero ellos no van a cobrar, enfatizó la funcionaria. A su vez, Martorano indicó que hay algo de calidad en la propuesta y que no lo tenían otros, el pase a planta permanente de todos los contratos. Rechazaron eso, por tanto, no van a percibir aumentos y hay deducción de días de paro, confirmó. El gremio de AMRA resolvió llevar adelante un paro de actividades por 24 horas el próximo día viernes 17 de marzo en todos los hospitales públicos. ZAMCOS y centros de salud dependientes de la órbita provincial. La medida será sin concurrencia a los lugares de trabajo y respetando las guardias las mínimas. Desde AMRA advirtieron que tras conocerse la inflación de febrero, el porcentaje ofrecido por la provincia no es suficiente. En el caso de Ciprus el 53% optó por rechazar la propuesta y llevar adelante medidas de fuerza. Contra el 43% votó por aceptar la oferta. Solo el 4% votó el rechazo sin la aplicación de medidas. Ante este resultado Ciprus convoca a paro de 24 horas para este día viernes 17 de marzo. Solicitamos al gobierno provincial una convocatoria a reunión paritaria para discutir nueva propuesta. Advirtieron a través de un comunicado. Lo que se lee ahora. El 45% votó por sugerencia. ¡Gracias!